Y comenzamos este segundo bloque y si querés tener tu Peugeot por plan de ahorro retirarlo en muy poquito tiempo, tenés que ver esta nota. Así es Jenny, porque con tu plan de entrega asegurada a tu plan Peugeot, podés retirar tu 208, 2008 o Parnet en la cuarta cuota. Y para conocer más sobre este plan fuimos hasta DART, concesionario oficial de la marca El León. Tu Peugeot en la cuota 4, acá en Un Buen Plan. Bueno, mi nombre es Marcos Alculumbre, soy el gerente de Autoplan de DART Peugeot. A mí me encuentran en la sucursal de Beiró 4755, donde tenemos la administración y la casa central de Autoplan de la firma. Estamos en el barrio de Devoto. En esta oportunidad vamos a continuar hablando del tema de los planes con entrega asegurada que cuenta Peugeot. Hoy contamos con tres tipos de planes con entrega asegurada en la cuota 4, en donde el cliente no tiene que hacer ningún tipo de oferta de licitación, ni adjudicarlo por sorteo para poder retirarlo. Simplemente en la cuarta cuota, con la integración del 30% del valor del vehículo, están retirando automáticamente. La adjudicación es inmediata. Contamos con el Peugeot 208, con entrega en ese momento, con una cuota pura de 3.200 pesos. Después contamos también con lo que es la Partner Furgón. Esto es un plan especial para trabajar. En esta oportunidad, la Partner Furgón sale con una cuota pura de 2.950 pesos por mes. Y hace poquitos meses se agregó también al listado de entrega asegurada en cuota 4 del Peugeot 2008, la Nova Sub, que tiene la marca, que cuenta con mayor confort, mayor amplitud de baúl, ideal para una familia tipo. Y ahí tenemos una cuota de 3.978 pesos a nivel cuota pura. Les recordamos un poco cómo funciona lo que es el plan con entrega asegurada en cuota 4, también llamado PA4. Usted va abonando las cuotas hasta la cuota 4, y en la cuota 4 hace una integración de 21 cuotas y adjudica automáticamente. En ese momento se hace el pedido de la unidad y sigue pagando las cuotas por plan. En este caso, no pasa a ningún tipo de financiera, ni a ninguna financiación bancaria con intereses. Sigue pagando las cuotas del plan de ahorro. Si quieren, tomamos un ejemplo de cómo funciona esto. Lo vamos a hacer por la Partner Furgón, en donde usted va a abonar 4 cuotas de 3.900 pesos. Y en la cuota 4, abonando o integrando 21 cuotas que tienen un valor de 58.000 pesos, está automáticamente adjudicando la unidad y retirando el vehículo, continuando pagando las cuotas correspondientes de 3.900 pesos. También podemos recordarles que en este tipo de planes tienen la opción de retirar cualquier tipo de vehículo, cualquiera de la gama de Peugeot, y hacer un cambio de modelo, financiando hasta el 50% de ese cambio en las cuotas restantes sin ningún tipo de interés. Y en algunos casos, hasta el 100% del cambio de modelo está financiado en las cuotas restantes del plan. Desde ya, agradecerle a la gente un buen plan por acercarse al concesionario. Y para mayor información, pueden comunicarse con nuestros vendedores, que los van a atender en estos teléfonos. Tenemos el 0810 555 3272 o al directo de ventas que es el 4505 4718. Los esperamos en el concesionario y tengan en cuenta también que podemos realizar test drive de cualquier vehículo de la marca.